Música Música Échenle un aplauso al cabellito Le pedía bonito Vaya corazón Este camaróncito mis amigos Un toro consentido En toda la República Mexicana Si señor Bueno pues Yo quiero Yo quiero llamar por aquí a Hugo Figueroa Mis amigos Vete para acá mi Hugo Si les están gustando los toros bárbaros De rancho la misión de Hugo Figueroa Regálenle un aplauso Regálenle un aplauso Ahí es algo del cariño de la gente De conocedora Conocedora también De los grandes corazos Gracias a la gente por ahí por el aplauso Música 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 Música